Música Desde Colombia, espero que recuperes pronto tu canal, NANO Primero yo, primero yo, los saludos Hola, NANO, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, miren Bien, aquí, pues, a la vez un poco triste, pero a la vez contento Sí, aquí andamos, miren gente, el día de ahora, pues Échale, NANO, ¿cómo estás? Aquí, pídele ayuda a Jonathan, dice Sí, gente, la verdad que, lo que pasa es que el día de ahora, pues Desde temprano, anduvimos, verdad, y les dije a los bichos, bichos, vamos a grabar Eh, vamos a darles una vuelta por ahí, les dije yo Eh, hola amigos, ¿dónde está su esposa, NANO? La veo todo, veo todo lo del canal, dice Pues, Jenny, ahorita allá adentro está, gente, está en el cuarto, porque está Está trabajando ahorita ella, por lo del canal, ella es la que está trabajando Saludos, NANO, Melisa, Joelito, Iquaki, Chimirín, que mal que les hackearon las cuentas, dicen Seis un saludo, pero primero Dios, se va a darles un carajo Dice, la cuenta la tiene unos americanos, dicen, será cierto Sí, ahí estamos en vivo El millonario, Elon Musk ¿Y Elon Musk quién es él? El millonario de Tesla Por lo menos Tiene una empresa que trabaja en eso Hackear cuentas y todo ese rollo Pero entonces que Lo va a recuperar acá dice Joseph Joseph fíjese que no sé Porque en eso está ahorita En eso estaban trabajando Entonces ahí estamos en eso En ver si lo podemos recuperar Ese es el hombre más rico de todo el mundo Ustedes quedan chismosos No, no, no Está como en el top 2 o 3 Ese es uno de los más reconocidos Por decirlo así No sé si conoce Tesla Sí la conozco El más rico es Mr. No A mí me salieron unos Americanos dando un discurso Y lo borré después me di cuenta Que era tu canal dice Marta Ellos eran porque también vivo Y hackearon los consultarios Porque no la podía No más No más les pedimos que no se les suscriban Por si acaso nosotros podemos recuperar la cuenta Ya ahí los tenemos siempre Esa es verdad Porque se les suscribió Bueno la verdad que vaya gente Miren Y que no sepa mientras recuperar el canal oficial Hace el envío para tu cumpleaños Dice Jorge Joseph Pues miren la verdad que El día de mañana Pues voy a traer un cabrito Porque íbamos a matar un cabrito Para comer Bueno ya estaba listo y preparado Para mi cumpleaños Ya Para mi cumpleaños Yo lo quería hacer un en vivo Y quería Que estuvieran los suscriptores Y también No todos mis amigos Pero Si Ahorita estoy ocupado Entonces Si algunos amigos Hola Nano Mala Onda Pero espero que recuperes el canal Dice Si Muchísimas gracias Saludos Nano para todos Desde Perú Dice Álvaro Saludos Saludos hasta Perú Si Entonces Primeramente Dios gente Que todo se pueda Y vamos a celebrar mi cumpleaños Que lo vamos a celebrar Lo vamos a celebrar Si Pase lo que pase Eso téngalo por seguro Si Ya mañana Nano Pero Nano Tienes que esperar De 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 No te entendí No entendió Somos alfabetos Saludos Nano desde Maryland EU Dice Estados Unidos Saludos Javier Flores dice Nano Decirle a Kama Que te ayude a recuperarlo Pues Pues Ya gente Ya En eso estoy Ya gente Ya Primeramente Dios Ya El canal Si ustedes se van a buscarlo A Youtube Nano Nano El canal Ya fue eliminado Porque Youtube Yo me contacté Con uno De un soporte De Youtube Bueno Jenny Mi esposa Estuvimos los dos Allí Y Pues le dijimos El caso Entonces Dijeron que Dijeron a ver Entonces Eliminaron Yo creo que Youtube Cuantos años Cuantos años Cumples Nano Cuantos años Crees que cumple Yo 32 22 22 Como sabes Que 22 años Porque Casi Ajá Casi siempre Cuando ella dice Que tiene 23 Vos 22 Por un año Te lleva Ajá Si yo tengo Voy a cumplir 22 años Ya está bien Ya está bien Ajá Vieron los caminos Y todavía Echan Echan Polvo Ajá 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 Le mando besos A la linda chica Vaya Melissa Muchísimas gracias Un besote Para usted Vaya Imagínate Como piden los besos Está diciendo Que vos estás viejo Y cuando andamos grabando Hasta el duro Y lo saca Yo soy la masa Y yo Dice Si es posible Yo quedo hasta filmar Cuando lo dejaste allá Le decía Alexis Levanta eso Porfa Vos no me vas a dar Que no sé qué ¿Quién? Alexis Ah Joseph dice Nano Tienes que recuperarlo Porque ya eran 50 mil Y nada sirve Hacer otro ¿Me entiendes? No Es que Yo sé El canal de Nano Nano Yo voy a dar Voy a hacer hasta lo máximo Hasta lo máximo Para recuperarlo Porque mire Le voy a decir algo Ajá Todos estos días Todos estos meses Que hemos estado grabando videos Por todos los videos Que yo les he subido Yo O sea Imagínense Que el canal se lo fue Y los ingresos Se los llevaron también Porque no me No me Porque La cuenta de Google Accent Todavía no la No la había hecho yo Entonces el dinero Estaba como Atrapado en YouTube O sea Estaba atrapado Entonces Se llevaron al canal Y se llevaron los ingresos Porque todavía faltaba El pin Para que llegara Para que ya me pudiera Entrar el dinero a mí Sí Entonces Se llevaron al canal Y se llevaron todo Pues entonces Ahorita Gracias aquí a mi esposa Miren Ella ahorita Ella lo que Lo voy a dejar Para que se descargue el video Para que se descargue Para Y la están mandando Sí Vaya Entonces Así es Así está la cosa Así está la cosa Gente Pero ya están trabajando En eso Ya Jenny Y no sé ¿Cómo están trabajando? Y fue más río Y primero Yo se Va a recuperar Saludos a Jenny Y dice Reina Cruz Bueno Ya fue Jenny Para adentro Ya va a venir Gente Ya va a venir Ya va a venir Saludos a nosotros Saludos 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 Argy dice Hablarle a Larín A Larín Él tiene Él tiene Tiene Con esta Contacto Ah Contacto en YouTube Dice Sí Sí Ya le mandé Ya le mandé Ya le mandé Ya le mandé un mensaje A Larín A Alfredo Larín Y le dije yo A ver si me echaba La mano también Si me explicaba Aunque Como les digo Verdad Mi esposa Miren Ahí ven eso Ella ha estado Toda la tarde ahora Ha estado hablando Con su parte de YouTube Y ahorita Les está mandando Un mensaje Un video De todo el proceso De todo el proceso Que ella ha hecho Para ver si está bien Saluditos Mis chicos bellos Dice Carolina Saluditos Saluditos Mis chicos bellos Saludos Todo saldrá ya Todo saldrá bien Ya verás Declaro Primeramente El de hoy Va Sí Entonces imaginen Que hay 400 Personas Y solo hay 90 Live 414 Personas Para dar Para dar Por favor Por favor Deja eso Por favor Deja eso Que Ahorita No es que nunca Necesitamos Desapoyo Que le metan El dedo Por favor Por favor Por favor Miren Regálenos Un like Gente Por favor Un like Un like Un like Con la ayuda De Dios Dice Reina Claro que sí ¿Quién de ustedes Cree en Dios? Yo Yo Chimirín ¿Usted cree en Dios? Sí Pero solo Yo creo Chimirín Pero si Su abuelita Es católica Sí No importa Pero es ella Yo no Eso Para que veas Cadi quien Cadi quien Pensa diferente ¿Por eso los católicos Creemos en Dios? No Católica Con chupete Católica ¿Quién? ¿Usted es católica? Católica No 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 Pero Ya Chimirín Pero Mirá Pero Ser católico ¿Qué es La diferencia En ser evangélico? No lo sé Porque nosotros Somos creyentes De Dios De la Virgen María De la Virgen O sea Más que todo De la Virgen Yo Lo que he visto Y lo que he vivido Es que son creyentes En Dios Entonces Por eso Yo creo mucho En Dios Y también Es como Que creen También En la Virgen María Ah Bueno En San Pablo Se va a caer La Televisora No hombre Gente La Televisora Si se ve Pero No No se va a caer No se va a caer No Así como se ve Pero no se cae Tiene un soporte Tiene un soporte Atrás ¿Qué pasó? No No Estoy esperando Pero también Estoy descargando Un VPN ¿Un VPN Para qué? Un VPN Protege Antivirus Ante Este canal De los bichitos Si está bien Protegido Ya Ahí estamos Ahí estamos El teléfono Este El teléfono La conectadora Los tablets A ver Que más Para asegurar Que ya no Vuelva a cortar Vaya pues Nano Pregunta Preguntarle Ayuda Alarín Nano Que necesita Porque Alarín Le hackearon Hay gente En este mundo Que le gusta Hacer cosas malas Dice Beto Eso es verdad Porque hay mucha gente Que Y Y Estarán Que te voy a que Alvido Fíjate Pero Chabra Mira Lo que sé Es que se quiere Comunicar con nosotros Pero no fue Ajá Cierto Nano Y Lipe ¿Dónde está Lipe? Miren Yo vi ahora Que le andaron Haciendo la excavación Para echarle el agua Alena grande Oh si Ahorita Si Ahorita Estaba de ahí Ahí estaba Ah Allí estaba Ah ya Bueno Pues miren Este Bueno Sería bueno Importante decirles De que En el canal De Nano Nano A verdad Explicarle Porque con Lipe Ahí pasaron Muchas cosas Ya ves Que yo A él pues Por parte De los suscriptores Y parte de mí Estuvimos ahí Queriendo Ayudar La elba Pero El muchacho Pues Anda Sigue En lo mismo En malos caminos En malos caminos Fíjense que le acaba de mandar Osito Así le dicen Si a 100 dólares Para que le compraba ropa Y para que Ande guapo Pues para el envío Que vamos a tener Pasado mañana Para mi cumpleaños Entonces Yo le dije Felipín Mira aquí Pero Felipín Por ahí lo descubrí Que anda haciendo Unas cosas Que no me gusta Ni que me gustaría Que algún día Me involucraran en mí Entonces Yo hablé con él Y le dije Mira Felipín No me gusta esto Y esto Y esto Entonces lo que él hizo Fue enojarse Y Después cuando yo lo mandaba a llamar Ya no Ya no quería Entonces Antier me lo Antier me lo encontré Y ¿Qué es lo que estaba comprando En la tienda? Dicho Entonces Entonces No hace caso Y no hace caso Y mira ayer Estaba en la tienda Dijo Me echa el agua Yo Y otro primo Porque seguimos Un conejo Y Se fue Un cigarros Y Y Dijo Como ya andando En los canales Yo no andando Nada Nadie se puede meter En mi vida Dijo Y yo le dije No es eso Yo ya voy a ser mayor de edad Nadie me puede decir nada Dijo Y pues Se fue No va Sí pero Sí pero Sí pero 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 es que yo Lipe yo le dije Un montón de veces Lipe vení Lipe Entonces fíjense Hay cosas Donde él Donde él estuvo Cosas súper graves Después de que yo A él Lo aconsejé Y lo aconsejé Alejarte de estas cosas No andes haciendo estas cosas Entonces no hace caso Él Entonces A mí me da lástima Pero yo le dije Mira Lipe Le dije yo Cuando necesites comida Cualquier cosa Aquí está Y también le di Dinero en efectivo No le quise dar Un montón Pero sí le di Le di 60 dólares Entonces le dije Mira Lipe Cuando querás comida Pasá por aquí Y vos sabés que conmigo Un plato de comida Nunca pues Entonces Allí está Pues me entiendes Y Así Así anda Felipe Eso mismo Dijo Jonathan Primero Dios Lipe se reaccione Y ya no anden Malas Malas Componillas Cabal Nada más importante En tu canal Felipe Dios lo ayude Claro que sí Así es Buenas noches Junto A los mejores Me gusta la humildad Aquí la humildad O los chimirrin La humildad La humildad De chimirrin La humildad El ni es la casa Pero ya tiene Las pasadas Y vacío Desgraciado Ahí está Felipín Ahí comentó Donde está Felipín Ah sí Una cara Enojado Como no sabe Como no sabe Escribir Solo Enojado Lipe Venite Si estás por ahí Venite Aquí estamos Un rato en vivo Con la gente Estamos a recibir Con la humildad ¿Por qué le hackearon Al canal? Mira Yo tengo el chambre Como me di cuenta De yo De qué? De Le voy a dar un ratito Nano Cállate Pero está hablando Y le voy a dar un ratito Mi título Cállate Su título Le voy a prestar Mi título Luis dice Siempre hacían contigo Esperé el video De tu canal Y no más nada Sí, gracias Mi Luis Pero es que lo que pase De que Pues sí, verdad Bueno Estamos en el río Tú dijiste Que estamos en el río Estamos grabando Y veo mi teléfono Y veo que Han cambiado Han cambiado Este No El ¿Qué fue el primero Que cambiaron? El correo electrónico Porque como No Vi que apagaron El Dos pasos De activación Y dije A lo mejor Tú lo hiciste Y yo dije Ah A lo mejor Tú lo hiciste Sin darte cuenta Y dije Ah bueno No pasa nada Lo puse click Y nada Desaparecido Estaba Así de fácil Así Y después Me fui al canal Dije Ah no A lo mejor Yo me saqué Por accidente Así como Yo Mi primera reacción Era Que Había hackeado Porque dije Ah no A veces reacciono Y Y veo Dice Y veo el canal Y es cuando ya Empezaron a Empezar A borrar Los videos Y solo vi los videos De cuando estaban Hace como tres meses Los de tres meses Quedaban Y el cuerpo Eran todos Si Entonces Lo que quiero decir Que ahora A los bichos Les dije Bichos Vámonos para el río Vamos a ir a grabar Unos videos Lavando ropa Porque llevamos Un montón de ropa Todos llevaban ropa Que por cierto En Facebook Les publiqué Una Una foto Miren En Facebook Aquí está en Facebook Van a ver Aquí lo voy a publicar Miren que por cierto Por si no me siguen En Facebook Así aparezco Ven Nano Nano Y esta foto Todos los días Les subo ahí videos Gente Todos los días Solo que ahora No se pudo Si ahora no se pudo Porque Por los problemas Bueno entonces Miren Esta foto Subí aquí a Facebook Que dice Hoy nos fuimos De vacaciones Con la familia Y ahí ven Salimos todos guapos Ahí comiendo Ahí comiendo Papaya Entonces Nos fuimos Para el río Y estando allá Pues Lastimosamente Pasó lo que pasó Nos hackearon Arqui dice Para los chocos Y manda Diez dólares Diez dólares Molli B Dice Nani Saludos Nani Que pasó Miren Molli B Hasta ahorita Viene Molli B Vaya Un chambroso Que le cuente Rápido Molli B Chimerrin Chimerrin Y tu puesto Pues Vaya Ah Esa es lo que Sabe Cierto Ah Cierto Vaya Molli B Le voy a contar Rápido El chambroso Lo que pasa Es que Fíjense Que Ahora Anduvimos Por el río Y andamos Allá Tranquilos Y De repente De un solo Nos hackearon El canal O sea Desapareció Así de la nada Nos borraron Los videos Y desapareció Entonces Primeramente Dios Aquí estamos Avisándoles Que Si Dios Lo quiere Ya muy pronto Lo van a regresar Saludos Para Melisa Me gusta Su modo De ser Que es Bien Guerrera De Henry Ah no José Martínez Quiero decir Saluditos Y bendiciones Para usted Un gran besote Gracias Molli B Dice Nani Te quiero preguntar Si va a seguir Felipito En tu canal Dice Molli B Yo hablé con él Y yo le dije A él De que Hablé con él Y yo le dije Felipín Cuando quieras venir Aquí algún plato De comida O quieras grabar Conmigo Vente Vente para acá Un ejemplo Algún día Hacemos un juego Yo le voy a decir Ven Lipe Ven para acá Y yo le voy a dar Algo a él De efectivo ¿Verdad? Pero Fíjense Molli B Que pues No me gustó Pues verdad Por algunas cositas Que Que pasaron Por ahí Pero igual Mi ayuda Siempre la tiene Felipín Yo le dije Cuando querás comida Venita papá Aquí que sea Tortillita Con frijoles Siempre tenemos Va mi amor Sí ¿Va qué sí? Con el cocinador Ah y Por cierto Acaba de poner El Selly Face Por si quieren mandar Por ahí Vaya Eh Saludito Jenny Dice Reina Cruz Reina Cruz Que rato estaba comentando Ahí Saludito Jenny Que miro todos Sus videos Dice Gracias Sí Próximamente Creo que voy a Tratar de sus Matías Yo le ayudo Ánimo Plaga Dice Melisa estuvo En el 4K Sí Ajá Melisa No No va a salir Otra vez Melisa A la hermana A la Nayeli No Pues ahora La hemos invitado Ahí Yo creo que ha llevado Por Te juntas por el reto De la Sandy Sí Si Quiere Quiere Si Si Quiere Revisar Sí Dice Otra aventura Que hagamos Dice Que va a venir Pero una aventura Aventurada Sí Y bien aventurera Eh Saludos Bellas Eh Saluditos Bellas Eh A la bella Guatemala Un abrazo A cada uno Y dice Eh Saluditos Pau Sosa Un abrazo A usted De hoy Es Eh También Eh Marcos Es Oficial Saluditos Y bendiciones De Carolina Saluditos Bendiciones Para usted Eh Joseph Ah Joseph Es un amigo También Es que Yo creo que Este Joseph Joseph Yo creo que Este Joseph Es de los antiguos Así como Angie Consuelo Desde que Iniciamos el canal Siempre ha estado Dice Nano Tened cuidado Con este canal También Si lo hicieron Con el principal Dice Sí Primeramente Dios También yo Tened cuidado Si no Cambiamos El Cambiamos El Correo El Postware Todo También Tened cuidado Porque no lo pueden Robar A él A mi Chimirín Imaginen Que a usted También Lo hackee El El Exceso El Guapura No